Dejar, eh, Ángel, Carlos Ávila, le va a dedicar una cosita a la prima Alvila. No, sí, sí se ve, sí se le ve. Animemos al artista. ¿Cómo se? ¿Qué abrazo? Sé que esta noche de tu boca ya no beberé. Amére. ¿Cómo usamos a llorar? Ella ha partido ya. Guitarra, mi soledad, guitarra, llorarás conmigo. Guitarra, toca otra vez ahora. Ella se ha ido llevando mis sueños. No quiso saber de mi dolor. Sé que se ha ido para nunca más volver. Esta noche a mi ventana la luna no vendrá. El goleón también será. El goleón también será. Y solo quedaré guitarra otra vez. Guitarra, acompáñame. Guitarra, toca otra vez ahora. Como la noche cuando te di mi adiós. Tú sabes, tú sabes, yo la quería, era mi sol de primavera. Esta noche a mi ventana la luna no vendrá. El goleón también será. Y solo quedaré guitarra otra vez. ¡Bravo!